Bueno, pues vamos a seguir con otro plato fuerte. Uno de los rockstars del serie de Can Roca nos va a hablar del ideario, de su ideario, de la memoria, de la tradición que conocéis, pero también reflexionará sobre la innovación, sobre los aparatos de los que se sirve, de la tecnología de la que se sirve para llevar a cabo esa innovación, de la transversalidad con otras disciplinas y además nos va a presentar un nuevo proyecto del serie de Can Roca que se llama La Masía. Os dejo con Joan Roca. Hola, buenos días. Enhorabuena a Quique por la ponencia fantástica. Bueno, es un placer volver a estar aquí. Como os decía Tana, vamos a intentar hablar de innovación, efectivamente. En otros años hemos intentado desglosar todo este ideario conceptual del cual partimos para construir platos. Esto suena, lo hemos ido diciendo y os lo hemos ido explicando, hemos hecho platos partiendo de la memoria, del academicismo, del producto, de la tradición, del paisaje. Pero en este caso queríamos hablar de algo de lo que no habíamos hablado todavía aquí, de lo que no habíamos hablado, de hecho, en ningún congreso. Y creo que es oportuno hablar de innovación, de cómo vemos nosotros la innovación, cómo la entendemos y, en definitiva, qué es para nosotros la innovación. Queremos introducir una reflexión a esto, que es la idea de la renovación como forma de explicar muchas cosas que a veces entendemos como innovación y que quizás son más una renovación. El hecho de ver cómo muchas herramientas, muchos utensilios, muchas máquinas que estamos usando ahora, que algunas las hemos aportado nosotros precisamente y que vienen de otro contexto, vienen de otro espacio, vienen de otro uso y que finalmente lo hemos adaptado en cocina. Y por eso nos gusta llamarle renovación. Y también quiero hacer hoy un homenaje aquí a nuestro padre, porque siempre hablamos de nuestra madre, que es cocinera, que es la que nos ha enseñado a cocinar. Le hemos hecho homenajes, ha recibido premios y reconocimientos de todo tipo, pero nuestro padre no. Y nuestro padre es muy importante en nuestra historia, en nuestra casa y también en la innovación de nuestra casa. Porque a mi padre es el de la izquierda, en nuestra casa le llamamos el jefe, pero también le llamamos MacGyver, porque es capaz de arreglar cualquier cosa y de pasárselo bien arreglando cosas, cosas imposibles de arreglar. Y de joven inventaba cosas también, y hacía cosas que aquí vemos algunas, ¿no? Hornos fabricados con bidones, tocadiscos con un liguero que funcionaba con un liguero, un secador que se convertía en un ahumador, vallas que se abrían con el calor de una vela, pipas que usaba luego Jordi para soplar el caramelo. En fin, inventos de todo tipo. Y digo yo que alguna cosa de esto es hereditario también, ¿no? Si podemos heredar la cocina, la asesoridad por la cocina. También esa necesidad de hacer cosas, de ser inconformista, de buscar soluciones y si no las hay, inventarlas. O eso que decíamos, mirar alrededor y ver qué cosa, qué herramienta podemos usar para traerla a la cocina e incorporarla en nuestra maquinaria. Por lo tanto, queremos también buscar esa relación entre estas palabras, ¿no? Reconocer, repensar, recrear alrededor de renovar, ¿no? Esa idea de renovar. El runner vino de un aparato de laboratorio, tenía otro uso, lo llevamos hasta la cocina. El rotovapor igual. Tenía otro uso, lo llevamos a la cocina. No los hemos inventado, los hemos adaptado y les hemos dado un uso distinto. Pasó lo mismo con las esferificaciones. Vienen de otro ámbito, del ámbito de la medicina, que luego se usan en gastronomía. Las gelatinas calientes vienen del agar-agar, que se usaba a principios del siglo XX. Todo tiene un punto de inicio, todo tiene un origen y eso es, y por esa razón, creemos o nos gusta llamar a todo esto renovación. Luego hay innovación también, claro que sí. Hay innovación. Cosas que nunca se han hecho. La gira, por ejemplo, que hemos hecho este verano, esto es innovación. El Somni que presentábamos el año pasado es innovación. Cosas que nunca se habían hecho. Pero hay muchas cosas que parten de puntos de partida conocidos que se ven renovados o repensados. Y en esa idea de repensar es donde queremos hacer un homenaje también a esas herramientas, que ya forman parte, como decía antes, de nuestras cocinas. Es que a veces, y sobre todo ahora, parece que se denostan, que la gente quiere volver a la tradición, al fuego, a la brasa. Claro, ahí está. Nosotros y los que conocéis nuestra cocina sabéis que tenemos una brasa de leña de encina, tenemos fuegos convencionales, tenemos cup de fe, tenemos planchas de todo tipo. Pero también tenemos herramientas que nos permiten poder crear cosas maravillosas, cosas mágicas. Cosas que sin esas herramientas no podríamos hacer. No podríamos leofilizar un jugo de riñones de aljerez que luego veréis para qué lo usamos. No podríamos destilar, no podríamos cocinar a temperaturas bajas y precisas para tener cocciones que nos convienen, que nos interesan. En definitiva, este vídeo es un, como decíamos, un homenaje a todas estas herramientas. Veréis que en la parte derecha de las imágenes del vídeo está la explicación científica de cada cosa que pasa en ese proceso. ¿Qué pasa y por qué? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué quiere decir? También tiene vida. Es un consomé. Es un consomé que está hecho a baja temperatura y que mientras el calor va tocando las paredes se va abriendo. Esta será una nueva vajilla que usaremos a partir de ya. Porque este es todavía un prototipo. En esta misma idea de repensar este verano hemos estado de gira. Hemos hecho, hemos hecho, hemos cocinado en diferentes ciudades y hemos buscado formas de conectar con su cultura, de cocinar su cocina, sus productos, obviamente. En cada ciudad hemos cocinado en cada ciudad hemos cocinado según la cultura gastronómica y hemos buscado formas de dar a los platos referentes culturales, en este caso también paisajístico. Hemos reproducido en plantillas las líneas de nazca, en los dibujos de las líneas de las líneas de nazca y esto lo hemos reproducido en el plato. De una manera muy fácil, para ir rápidos, hemos avanzado ya, pero se trata de una salsa acabada con agar agar, es decir, que tenga densidad, para que podamos pasarla por la plantilla y pueda quedarnos grabada y marcada en el plato. Esta es una lubina que hacíamos en Lima con un escabeche de choclos. También en Lima hacíamos una leche de tigre, es un guiño al ceviche tradicional, convirtiendo la leche de tigre en una plantilla helada usando estos moldes. Tanto esto como las plantillas son trabajo de nuestro diseñador industrial que busca la forma de poder fabricar este tipo de herramientas que son súper útiles y que son, como veis, versátiles. Son siliconas que nos dan mucho juego y que nos permiten reproducir de forma, veo que en la imagen, sí, se ve más o menos. A esto le damos un soplete que no tenemos a mano, ¿no? ¿O sí? No, no, no pasa nada. Normalmente le damos un soplete y se ve mucho mejor la imagen. Pero es una manera de buscar juegos y de buscar guiños en la presentación de los platos. Seguimos. Estábamos, como decíamos, repensando. Y vamos a reconocer, reconocer necesario para innovar, para recrear, para renovar. Aquí tiene que saltar un vídeo. Tierra Animada es un proyecto que hacemos en Girona. Estamos alrededor de 50 kilómetros a la redonda de Girona. Nos propusimos reconocer el paisaje. Lo hemos hecho de la mano de Barist, un botánico que nos ha permitido descubrir variedades de flores, de plantas, de semillas, que en muchos casos no se usaban en cocina y que hemos empezado a descubrirlas y a usarlas. Tenemos la suerte de tener un paisaje privilegiado geográficamente y climáticamente también, porque tenemos diferentes climas en alturas a muy poca distancia, que nos permite tener la flor de un producto, al mismo tiempo que el fruto, con una distancia relativamente corta. En definitiva, nos ha permitido reconocer nuestro entorno, verlo con otros ojos y poder sacarle mucho más partido a esa inspiración que nos da el paisaje y a empezar a empezar a usar productos, como decía, que no sabíamos que existían. De hecho, el plato que os mostraremos ahora es un plato hecho con mostaza salvaje, mostaza silvestre. Francamente, no sabíamos que teníamos mostaza a 20 minutos andando de nuestra casa, mostaza que está ahí, que empezábamos a usarla, que podíamos usar la flor, podíamos usar la semilla y simplemente lo que hemos hecho es incorporar la mostaza tratada de diferentes maneras, hidratada, simplemente buscando ese juego que finalmente te da como si fuera caviar prácticamente una vez hidratada, hervida primero y luego dejada hidratar, con sabores de bergamota, con potas de mostaza, con miel, con uvas. Hemos hecho una relación de, de hecho, mostaza viene de mosto y, por lo tanto, hemos vinculado ahí las uvas y jugamos con uvas y con diferentes juegos de mostazas con vinagres de chardonnay. La raya está cocinada a baja temperatura y luego marcada en plancha con un poquito de mantequilla tostada. Simplemente es una raya a la mostaza, fijaros que simple, pero con la mostaza que teníamos ahí alrededor. Y ni siquiera lo sabíamos. Bien, pues para seguir, para seguir renovando, nos vamos también a la idea de recrear, recrear, ¿no? Volver a jugar, ser idealista, jugar con la inocencia, con la fantasía, desaprender. A veces también tienes que quitarte mucho de lo que sabes para poder jugar. A mí me gusta mucho oír a Juan Mario Arzá cuando dice que hay que mirar la cocina con ojos de niño. Bien, pues eso es importante y vigente para recrear, lo que nosotros entendemos por recrear. Y en esa línea hemos trabajado en algo que lo que estamos presentando hoy, cosas que son muy nuevas y que todavía no están en el restaurante, estarán a partir de las próximas semanas. Este plato va a sustituir el mundo. Sabéis que últimamente la primera entrada en el restaurante era un mundo, una esfera, donde había sabores de lugares donde habíamos estado recientemente. Y en la gira hemos hecho uno de representativo de todos los lugares a los que íbamos durante la gira. Pero ahora es hora de volver a casa, no de volver a casa, pero a casa de nuestros padres, a casa de cuando éramos pequeños, de volver a la infancia, volver a la memoria. Entonces lo que vamos a hacer es servir esto. Este va a ser el soporte para servir el aperitivo, que no es otra cosa que una idea para reproducir tapas del bar de nuestros padres. Colocamos una barra aquí delante. Aquí está Pitu de jovencito, estoy yo en la cocina. Está Jordi en una bicicleta por las nubes, porque siempre está por las nubes. Y antes también. Un bombón de Campari, un bitter. Una tortilla de patata y cebolla líquida sobre una patata chip. Un cordero con pan y tomate. Calamares a la romana. Calamar, un tartar de calamar, su asado, con el papel de fécula de arroz, con pasta de freír, pasta de fritura, de la que la receta de nuestra madre, esa sí que es tal cual. Dejada caer en gotitas sobre el aceite caliente para que quede bien crujiente. Y un poquito de caviar cítrico. Esto es un jugo liofilizado de riñones aljerez. Riñones aljerez es una tapa que hacía nuestra madre, que era maravillosa. La hemos reproducido. Por eso es tan importante tener la tecnología a mano, porque si haces un riñón aljerez igual es demasiado. Quieres que la gente pruebe muchas cosas, quieres que sea divertida la comida, quieres poder dar mucha sensación en poco. Y para eso necesitamos esas herramientas. Bien. Riñones aljerez. Jugo de, o sea, la salsa pero liofilizada, seca, con muchísima intensidad de sabor. Un víter, una tortilla, patata y cebolla, cordero con pan y tomate, calamar y sarromana. Y un corte de helado, ahora lo vais a probar. Es un helado de maíz. Maíz. Maíz que ha sido, podríamos decir, fermentado, pero no es exactamente una fermentación. Es un pardeamiento enzimático, es una caramelización. Es un tostado y hemos cambiado, evidentemente, su sabor. Por lo tanto, hacemos un helado con ese maíz, con maíz blanco y con huilacoche. El huilacoche, que lo hemos descubierto, bueno, lo descubrimos en México la primera vez que fuimos. Y ahora que hemos estado mucho en contacto con el huilacoche y con México, porque hemos estado por allá. Y al volver, nos hemos dado cuenta de que, claro, aquí también tenemos huilacoche. En las plantaciones de maíz hay huilacoche. Entonces, estamos usando huilacoche de aquí, de la zona del Ampurdán, donde se está cultivando, pues se produce también huilacoche. Así que, nos hemos atrevido a hacer un corte de helado, como el corte de la cami, del frigo, de tres colores, de tres gustos, pues, de maíz, de ese maíz tostado, del maíz blanco y del huilacoche. Esto es también un plato, será una tapa, pero es también un plato que montamos con maíz lío, con aceite de vainilla, está debajo, con huilacoche y con un sable de maíz tostado, de Kikos. Bien, seguimos. Seguimos. Para mostraros esto, que es nuestro barrio, es el barrio de Domén, es donde vivimos, donde trabajamos. Está el selle en el centro, está Can Roca, casa de nuestros padres, está donde vivimos, Josep, donde vive Jordi, donde viven los estallés del extremo de la Masía hasta el extremo más lejano, no hay más de 200 metros. O sea, está todo muy cercano. Es nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño universo. Bien, pues, ahí está la Masía, como os decía. Es un proyecto nuevo, es un proyecto en el que hace un tiempo que trabajamos y que ya está funcionando. Es un espacio donde se establece el diálogo multidisciplinar, básicamente. Es un espacio donde podemos formarnos, es un lugar donde los martes, que es el día que dedicamos a formación, es un día que tenemos el restaurante cerrado después del domingo y lunes de fiesta, el martes lo dedicamos a formación, a intentar implicar a todo el equipo en el proceso creativo, a pararnos a pensar, pararnos a hablar, poder traer a gente de otras disciplinas para que puedan aportar cosas a nivel creativo, a nivel de diseño gráfico, a nivel de ideas, en definitiva, que acaban siendo muy enriquecedoras para nosotros y que nos permite, sobre todo, seguir soñando. La Masía es un espacio de creatividad, un espacio de encuentro, un espacio para, como decía, seguir manteniendo vivos los sueños y hacerlos realidad. Para hacer eso, como os decía, el campo es muy abierto, desde ciencias sensoriales, gestión emocional, ciencia, diseño gráfico, perfumistas, botánicos, creatividad audiovisual, en fin, todo lo que de alguna manera puede enriquecernos para seguir adelante y seguir, de alguna forma, comprometidos con la innovación. Esta es la Masía. Y estos son proyectos que ya han salido de allí. El Somni se hizo aquí, se hizo, se creó en esa Masía, todavía sin estar del todo restaurada, ahora ya lo está, pero se empezó a trabajar aquí. También aquí se organizó, se planificó y se hizo realidad lo que es la complejidad de la logística de la gira que hemos hecho este verano y que haremos el próximo verano y durante dos veranos más. También aquí es donde se trabaja el proyecto de Tierra Animada, esa idea de conocer y también con la idea de preservar el territorio. Y es un lugar donde también nos permite poder estar en contacto con fundaciones de las que somos patrones. Acabamos de firmar como patrones de la Fundación Gasol. Con los hermanos Gasol trabajaremos para mejorar los hábitos alimenticios y de deporte de los niños. También con OSCOVE, que es una fundación de la que somos patrones y que nos trabaja un huerto. Es una fundación que se dedica a la organización social de jóvenes en riesgo, de exclusión, y que nos abastece de producto ecológico de la huerta. Aparte de estar en contacto lógicamente con y haciendo muchísimas colaboraciones de todo tipo solidarias. Es un lugar donde podemos tener espacio, tiempo, recursos, gente para avanzar, para seguir avanzando. Y como se trataba de recrear y de jugar, pues una cosa que también es nuevísima, es un huevo, un huevo kinder. Déjame algo para romperlo con dignidad, para no cargármelo así. Ahí, ábrelo tú. Esto lo vamos a regalar a los clientes cuando se vayan. También se van a llevar esto, se van a llevar el bar. Este bar. Esto va a ir dentro de la carta. Y vamos a darles un huevo. Esto es de Jordi, ¿eh? Jordi va a venir. Mañana os va a contar una cosa súper chula. Creatividad colectiva. Súper interesante. Bueno, la idea es que esto sea pues tal cual en el interior un huevo kinder. Y el juego es toda una serie de platos clásicos del Sedecan Roca que se pueden montar en casa y los puedes coleccionar. Esto es el timbal de manzana y jugarás. Estará el parmantier de Bogavante con trompetas de la muerte. Estará el viaje a la Habana. Estará... En fin, platos clásicos que la gente... Hay creo que 12 hechos para que, bueno, te salga uno u otro, te lo puedas llevar y los puedas coleccionar. Y si te llevas esto, pues los puedes ir colocando por aquí. Bueno, en cualquier caso... Muchísimas gracias, nosotros seguiremos con nuestra revolución entre hermanos, con un equipo maravilloso y comprometidos con la innovación y con la renovación. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.